Después del Baja Beach Fest, mismo que se llevó en el municipio de Playas de Rosarito y que culminó este pasado fin de semana, cientos de personas residentes de la Unión Americana se disponían a regresar hacia sus hogares, ya sea a través de sus vehículos o haciendo fila para cruzar peatonalmente. Algunas personas tardaron un poco más de tres horas, mientras que en vehículo algunas otras hicieron fila hasta por cuatro horas. Bien sabemos que no todas las personas tienen la misma paciencia. Ante ello hubo un grupo de personas, precisamente tres masculinos estadounidenses, quienes se encontraban alterando el orden en la garita de San Isidro. Mismas que también estaban en estado de ebriedad, razón por la cual intervinieron agentes de la Guardia Nacional así como también oficiales de la Policía Municipal de Tijuana, quienes detuvieron a estas personas por encontrarse alterando el orden público de aquella localidad. Les pidieron que por favor guardaran silencio y que volvieran a la fila para con ello poder cruzar hacia la Unión Americana. Al hacer caso omiso ante este mandato, las mismas personas fueron arrestadas y posteriormente puestas a disposición del juez municipal. Posterior a ello, el orden público regresó hacia esa zona. Y fueron bastante las personas quienes de buena manera pudieron cruzar de regreso a la Unión Americana. Es por ello que le pidimos a todas aquellas personas quienes tienen la fortuna de poder cruzar hacia los Estados Unidos de Norteamérica siempre guardar la compostura y nunca alterar el orden. Así como tampoco realizar esta acción tan maltrecha como lo es ser un gaviotón. Como lo mencionan muchísimas personas, es decir, saltarse la fila pero en sus vehículos, pudiendo con ello causar, aparte de lesiones, también daños en propiedad ajena. Con imágenes en exclusiva para CNR Noticias, Luis González.